Vamos y caballeros, tenemos a continuación MMA, damas y guerreros, vamos a invitar primeramente en la esquina roja, tenemos a Alejandro Guerrero En la esquina contraria, invitamos a Maximiliano Steele González González González, en estos momentos, uno de ellos dos conocerá la derrota, veremos quién en la transmisión de Budo Cento Championship Y bueno, va a ser un combate muy interesante Alejandro Guerrero Pupilo, sí de Hugo Flores también, y por supuesto un peleador que tiene mucho suelo, vamos a ver cómo, perdón Diego López, estaba pensando en su compañero de equipo, un peleador que es centanera de Jiu Jitsu brasileño que se ha enfocado mucho en esta particular pelea, en la estrategia de suelo, así que vamos a ver cómo se desarrolla Efectivamente, aquí está atacando el mexicano Alejandro Guerrero, y vemos que Max Steele, pues tiene ventaja en el alcance, vamos a ver si aprovecha con el jab, ahí lo está intentando buscar sobre Alejandro Guerrero Lo invita, lo invita Alejandro a Max Max tiene un estilo diferente, chequen bien sus parados Tiene un boxeo muy, muy, muy de él Sí, muy poco ortodoxo, pero interesante el estilo de Max Steele Intenta atacar Alejandro Guerrero, pero sigue ese jab de Max Steele haciendo su labor en este primer atalto Sí, como bien le dices Claudio, yendo hacia enfrente, tratando de abrir espacios con el jab para poder entrar y colocar otra combinación que le permita obviamente tener un ataque frontal hacia su oponente Y bueno, Alejandro Guerrero invita a Max Steele a intercambiar, vamos a ver si acepta esta invitación Buenas patadas por parte de Alejandro Guerrero Y fíjate que hablaba con Alejandro y me dijo, la verdad es que estamos sometidos a un entrenamiento arduo y bueno, sabemos del rival, sabemos quién es, vamos a ir hacia adelante Un boxeo inteligente de Max Steele entrando solamente para atacar y moviéndose Qué buena combinación Sí, sí, sí Buena combinación Haz lo tuyo Max, otra vez Pero muy bien haciendo caso a su esquina, Alejandro Guerrero le dijeron, ataca la pierna y aquí está castigando Y se ve que tiene muy buena pegada Alejandro Guerrero, la verdad es que se escuchan los poños y están muy fuertes Hay que recordar que también Max tiene un cinturón café en Jiu Jitsu brasileño y eso también es una ventaja para cualquier peleador Pero sigue machacando esa pierna en este primer asalto a Alejandro Guerrero Se sigue castigando, cuidado porque ya se ve dolido, cuidado que ya está batallando con esa pierna Max Steele Ya está echándose atrás, está repeliendo Sigue midiéndose Y parece que está falteando de una pierna La pierna izquierda de Max Steele está con problemas Sí, le está quitando movilidad Debería de ir castigando ahí a Alejandro Guerrero Y es que la pierna está muy fuerte, ya estamos viendo que está saltando en punda Sí, está cogeando, está dificultando a Max Steele, además le quitas la base porque es la pierna que mantiene adelante Y bien lo dices Claudio, la base fundamental y ya la está tratando de proteger porque ya sabe que le dolió Y lo está invitando al encontronazo Claro, Alejandro Guerrero sabe, se da cuenta que tiene esa pierna dolida Y ya tiene cada vez menos potencia la patada en Maximiliano, vamos a ver cómo se desarrolla Pero con más razón creo que Alejandro Guerrero debería seguir con las patadas esos muslos, no tanto los intercambios Muévete un poco más Max Sí, está siendo muy prudente y yo siento que le está dejando mucho espacio también a Max Está tirando aizados, muévete Max Sí, cuidado porque ya lo vimos en pelas pasadas del que perdona pierde Sí, yo amé Sí Max, sí, sí, convencido Ahorita Alejandro Guerrero se ve entero Estamos viendo una pelea arriba de puro striking Y machetanzo a los rodillas Interesante porque esta pelea podría pensarse que hubiese sido desarrollada en el suelo al ras de lona Pero estamos viendo que están utilizando también su striking Y luego eso es lo que pasa cuando ambos peleadores dominan una disciplina Normalmente se inhabilitan y tienen que buscar otras alternativas Y otra buena patada hacia ese muslo por parte de Alejandro Guerrero Sí, ya se dio cuenta que está lastimando Qué buen óper, es buen óper por parte de Alejandro Ahí empezó a soltarse Eso es lo que tiene que hacer mal Uy, qué bueno patada Ya cambió de estrategia, qué bueno Por supuesto, no ha cambiado de guardia Sigue poniendo esa pierna dolida al frente Vamos a ver si aprovecha Alejandro Pero ahorita el que está atacando es Max Uy, qué buena Buen cabeceo, eh Ah, qué buen golpe por parte de Alejandro Y está tratando de preparar el Superman Punch Ya lo había visto desde hace rato Y ahí muy bien Maximiliano también atacando Pero ojo con la derecha de Alejandro Guerrero, eh Buen golpe al cuerpo por parte de Max Till Cuidado con ese óper, pasó muy cerca Ese parador que tiene Max hace que falla en varios golpes de Alejandro Y muy bien la esquina de Alejandro diciéndole Sigue hasta acá en la pierna Creo que eso no se debería de hacer Quedan tan solo 10 segundos Y cerrando con ataque Max Till Eso Max, bien, bien, suéltate Eso me quería cuando también Sentí una pegada en los dos lados Para poder hacer otra estrategia Y bueno, pues termina este primer asalto La verdad interesante Se dieron con todo Pero como lo habíamos dicho Raúl Esas patadas de Alejandro Guerrero Al muslo de Max Till Están cobrando factura Sí, aquí vamos a ver la estrategia De las esquinas Ya que si se avisan algunos ajustes Van a poder ser más dominantes Alejandro está buscando pegar Uno de esos bombazos que trae Pero lo usaba tanto Ya lo está leyendo Maximiliano Además de que me parece que comienza a cansarse Y eso va a jugar mucho en su contra Al final del round Maximiliano cerró de una forma muy bonita Muy agresiva Lanzando unos golpes bien dibujados Y acertó una combinación Bastante interesante Arriba, abajo, arriba Y pegado en todo Incluso acertó varias veces Que cerró muy bien el round Yo siento que cambió la estrategia Antes de que termine el round Subo encima Buena observación Por parte de nuestros especialistas Yo tengo que ser honesto Yo le doy este primer asalto A Alejandro Guerrero Pero como dice Raúl El cierre de Max T Llena de tanta Lo que puede ser Y ya estamos viendo enrojecido El rostro de Alejandro Guerrero Vamos a ver cómo se desarrolla este asalto Y vemos inmediatamente que Maximiliano Va sin frente Pero Alejandro Guerrero Con la misma estrategia Golpeando justamente con la lowkey Que ya lastimó a su oponente Por supuesto Tiene que ser una constante De este round Por parte de Alejandro Guerrero Esa patada Seguir machacando Y van al suelo Y vamos a ver si aprovecha Max T No lo está Alejandro Alejandro Guerrero Buena patada Que da Desde abajo Alejandro Guerrero Que no controle bíceps ni nada Bueno, buen, buen Buen trabajo De Alejandro Pero bien Max T Creo que Max T Quería llevar la pelea al suelo Tomando en cuenta Que tiene esa pierna tan lastimada Le conviene muchísimo Llevar la pelea al suelo Y ya bien lo dices La verdad es que La estrategia de los dos Muy buena Cuidado nada más Con las patadas Cuando empezó Maximiliano A llevarlo justamente A esas instancias Porque en una de esas Puede ser muy peligroso Aguas con los codos de Max Lo conozco bien Ahora sí Desde joven Desde chiquillo Y te hizo caso En automático Lo dijiste Omar E intenta un codo Maximiliano Y vamos a ver también La defensa De Alejandro Guerrero Que mantiene ahí A guardia A Max T No lo deja Pasar En ningún momento Hasta esto Si, está tratando De neutralizar los brazos Justamente para que no Golpee Y bueno, también A ver si de ahí Saca algo interesante Puede sacar un triángulo Un ámbro Vamos a ver cómo Trabaja el ras de lona Vaya guerra La que estamos viendo Ahí se defiende Alejandro Guerrero Sigue tratando De pasar Esa guardia Maximiliano Hostil Una verdadera guerra A ras de lona Le están pidiendo a Max Que usen los codos Como estaba diciendo Omar Nagore Y ahí está intentando Utilizar esos codos Como ground and pound Pégalo al piso Pégalo al piso Pégalo al piso Pégalo al piso Acuérdate No trae nada Está pegado al piso Yo siento que aquí La pelea va a empezar Seguir un poco más Técnica a piso Y siento que Max Puede hacer un buen daño O una posición Un poco más dominante Con ground and pound Si es que no hace Su parado Alejandro Y Alejandro La verdad es que también Se ve muy fuerte Si se ven bien preparados Ahora lo que dijo Nuestro especialista Raúl Sencro Puede tener razón Él vio cansado Al final del primer asalto Alejandro Guerrero Vamos a ver Si acabando el asalto Se nota Porque ha estado abajo Y ha estado desgastándose Bastante en este segundo Sí Es que también Maximiliano Tiene que manejar Muy bien la estrategia Utilizar cada golpe Para no dejar Ningún espacio abierto Y que Alejandro Guerrero Lo pueda utilizar En un escámodo En una salida Y justamente también No evitar que escale Para poder tener Alguna proyección de llave Y demás Y algún movimiento ofensivo Por parte de Alejandro Guerrero Ya sea con la cadera Empujarse Para tratar de ponerse de pie Como lo está tratando En estos momentos A ver si lo logra Muy bien La presión con todo Y se ve que es una zona En la que Maximiliano Se siente cómodo Y sigue buscando Esos codos Esos codos pueden ser Muy peligrosos Porque aunque no vayan Con tanta fuerza Pueden cortar muy fácilmente Ahorita también Hay que encontrar Pues sentido Que la Ciudad de México Puede cobrar facturas A la gente que viene de fuera Y eso es un factor fundamental Recuerdo que en las preparaciones Bueno, aquí estamos En una de las zonas Más altas del país Y favorecía mucho Cuando llegábamos A la Ciudad de México Los rivales De otros lados Pues sí se veían Muy afectados La verdad Muy inteligente La estrategia en este segundo asalto De Max Tiene que ser un poquito más rápido En cuanto empuja a su rival Tratarse de ponerse de pie automáticamente Y no necesariamente Buscar esa patada De hachazo Desde abajo Sí, sobre todo Porque Maximiliano La verdad Está muy enfrente Y está en una posición Muy ofensiva Entonces tiene que tener cuidado Yo veo bien dominante A Max En esa postura Y no la ha aflojado Desde que llegaron al piso Qué bien Golpea el cuerpo De Alejandro Guerrero Maximiliano González Quedan pocos segundos De este segundo asalto Vamos a ver Si se ponen de pie Y se decidió Ponerse de pie Maximiliano González Sí, Alejandro Hace muy buena parada técnica Cuando ya nada más Quedan diez segundos Y miren qué barrida Qué bueno con esa patada Cerrando Muy bien el asalto Qué buen cierre Y es una pelea Muy estratégica Raúl Porque el primer asalto Obviamente El que logró más daño Fue Alejandro Guerrero Pero en el segundo asalto Maximiliano Stil Con una estrategia Pero muy sabia Vamos a llevar la pelea Al suelo Y no poner en riesgo Esa pierna que tengo mal Efectivamente Maximiliano No estaba llevando La mejor parte En la pelea de pie La habían lastimado ya Su pierna izquierda En este caso Y le benefició mucho Llevar la pelea al piso Poder mantener la posición Por encima Uno de esos codos Que tú estabas comentando En verdad pudo haber cortado Y eso puede acabar la pelea O menguar fuertemente Al oponente Me parece que fue un error Estratégico Verse levantado Pudo haberse mantenido En ese lugar Y va a ser llevado tranquilamente A su favor Completamente de acuerdo Ahora ¿Qué podrán hacer En el último asalto? Creo que está Está clara la estrategia Cada uno ¿No? Maximiliano Tratar de buscar Terrible Y Alejandro Pues pate Así es Vamos a ver Quien lo aplica mejor Y bueno Pues ustedes serán testigos Una verdadera guerra El último asalto De este combate Aquí en Budocento Championship Gracias por todas Y cada una De sus opiniones Aquí sale alguien Una derrota Se le va al invicto Se le acabará el invicto A alguien en los próximos minutos Veremos a quien Nada para nadie Ha sido un round Para cada uno Vamos a ver Este tercer asalto Sigue con la pierna Golpeada Se nota Se nota Que no tiene la pierna bien Maximiliano Y ya no tiene base Tiene que cuidar muy bien Esa parte Haciendo un trabajo Bien de José Aldo Machacándolo Y por otro lado Alejandro Tiene que ser inteligente Para no cerrar Distancia Para que Maximiliano No intente Ese derrido Que podría Pues marcar La balance Hacia un lado Y está castigando Nuevamente A la zona En la que ya está Muy lastimado El muslo Y también tratando De castigar Con la inside kick Y bueno También Maximiliano Ahí respondiendo Muy bien Pero sigue insistiendo Debe buscar más patadas Alejandro Guerrero Ahí está la zona Ahí está claro El lugar en donde Está cojeando Porque sigue cojeando Maximiliano Sí pero a pesar de todo Sigue yendo Hacia enfrente Y está proponiendo Y ahí vemos Una high kick De Alejandro Guerrero Que alcanzó a peinar Una patada De Max Steel Y ahí conecta Con una derecha Alejandro Guerrero Castigando Seriamente Buen intercambio Está trabajando Se los dos En la parte Del striking Ya más Más certera Están entrando Los golpes Cada vez más Ahora Veo a Alejandro Destinado En querer golpear La cara De Maximiliano González Cuando No necesariamente Pues lo tiene que hacer Creo que hay otras zonas Del cuerpo de Max Más golpeado Y a mí me gusta El parado de Alejandro La verdad es que Lo he estado viendo Y tiene muy buen esquivo Miren Fíjense cómo exactamente Maximiliano Intentó Aventar un jab cruzado Y lo esquiva De buena manera Los dos Y ahora Por otro lado Maximiliano González No ha buscado El derribo A todo lo que va De tercero Y tiene que entrar A un derribo Para tener Más dominio Ya no tiene base Ya no tiene base Pele a la pierna izquierda No aprovecha el 100 Alejandro Guerrero Vamos a ver Si logra terminarlo Porque Se ve que es cuestión De Poco más de patas Para que se vaya El suelo Que ya ni siquiera Puede estar en pie Si lo está cazando Va a la mitad del rato Va a ser más buen Su estrategia Ya la tiene definida Con la misma esquina Pero Max Si tiene que ir por un derribe No, no ¿Por qué modo interés? Tienes que modificar Tu estrategia Si ves que alguien Tiene tan dañada Una parte de su cuerpo Y sobre todo Porque está tirando patadas Y ya no tiene la misma potencia Porque justamente No tiene base De apoyo Entonces La verdad es que Tendría que estar buscando El derribo en este momento Y sigue Tratando de dañar Alejandro Guerrero Una buena patada Una buena patada Max Steele Creo que podría ser clave Si alguien busca el derribo En este cierre De tercer asalto Ahí se apodería Alguien de la posición Sería un buen Parámetro Para los jueces Un golpe al cuerpo Por parte de Maximiliano González Oye pero también Que corazón de Maximiliano La verdad es que Estamos viendo Que la pierna Prácticamente ya no tiene Base de apoyo Y aún así Está yendo Enfrente Si algo que tiene Max Es que nunca se da por vencido Siempre tiene una voluntad Es que además sabe que Lo que pasó en el segundo asalto Max sabe que Si la pelea se va al suelo Puede acabar él con la victoria Pero debería estar intentando Llevar su estrategia No lo ha intentado El duelo de striking ahorita Solamente Nadie se quiere El que se está viendo A ver quién se cae primero Decidieron Pues vamos a darnos Que siempre se ha grabado Esas actitudes Cuando deciden intercambiar La verdad A ver qué pelea Al final de cuentas Sigue siendo una pelea Bien dura para los dos Y siguen dándonos Un show Qué noche Ahí está otra vez Otra vez le conecta la pierna Quedan 40 segundos Queda muy poco tiempo Vamos a ver Esa pierna está muy dañada Sí, por supuesto Y le dice la esquina Otra vez Otra vez A la pierna 30 segundos Ya cada vez veo Más débiles los golpes de Max Sí, pues no tiene base Max Obviamente Max está en modo supervivencia Mientras la pelea está de pie Qué corazón es la verdad Qué corazón Qué pantalones Sí, qué corazón de parte de ambos Guerrero me busca una rodilla Y dice Alejandro Guerrero Venga Quedan 10 segundos Vamos, ese cierre Quiere cerrar Vamos Que sea el cierre Vamos a ver El toma y daca Vamos, vamos, vamos Vamos Qué buena pelea Qué buena pelea La verdad Que entrega Duelo de estrategias Y bueno Raúl Pues una pelea Una pelea muy interesante Que en este tercer asalto Pues Maximiliano Decidió no buscar ese derribo No ir al suelo Intercambiar Teniendo en cuenta Que tiene esa pierna Muy dañada Sí, estamos completamente de acuerdo Pensamos que él tendría que buscar el piso Estuvo, ya había cerrado la distancia En un par de ocasiones Estuvo en una posición adecuada Para derribar, arrasar, clinchar Sin embargo me parece que él quiso probarse a sí mismo Que era capaz De soportar y de medirse arriba Intruto de finalizar un combate arriba Abajo demostró que podía controlar la posición Que pudo haber finalizado la pelea Por voluntad evidentemente ganó Pero para ganar los combates Se necesita no solo voluntad Se necesita también seguir la estrategia adecuada Sí, yo la verdad Creo que es una pelea muy interesante Yo me tendría que ir con alguien Me voy con Alejandro Guerrero Creo que ese último asalto El daño a la pierna Fue constante Y realmente quitando la base Quitando la base de Maximiliano Pues todo puede pasar Vamos a ver la decisión En estos momentos Están deliberando los jueces Y parece ser que Pues ya tiene la decisión La voz La voz De Budo Centro Championship Marlon Gurespe Vamos a ver la decisión Vamos a ver la decisión Tenemos la puntuación de los jueces Después de tres rounds de pelea Fernando Bautiza otorgó 29 a 28 Moisés Ruiz 29 a 28 Mauricio Solís 29 a 28 Damas y caballeros El vencedor de esta pelea Por decisión unánime Alejandro Guerrero El aplauso fuerte Damas y caballeros Para el vencedor de esta pelea Alejandro Guerrero Y bueno pues Y bueno pues